No siento una mierda No siento una mierda Porque este susto me va a matar Este susto, el tubo florecente La basura de esta calle La carcajada del vecino La carcajada del vecino No siento una mierda ¿Vos te animás a comentar si te hago alguna pregunta al respecto? ¿Esto? Este muchacho con el saxo. ¿Quién es? Ah, Juan Placenta. Ahí está. Bueno, acá estamos observando y vamos a comentar un... ...creencias primaderas de grano que está atemporada. Alberto. Alberto. ¡Ah! 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 ¡Gracias!